El jugador de Alebrijes de Oaxaca, Diego Martínez, destacó que con esta victoria, el equipo adquirió confianza de cara al siguiente encuentro. El primer tiempo estuvo un poco cerrado también, yo creo que Altamira vino y se paró bien, hizo un buen partido. Nosotros yo creo que dejamos de hacer un poquito ahí, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y el segundo tiempo, como dices, se abrieron los espacios y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Diego Martínez dijo que ganaron gracias al trabajo en conjunto, además de tener una mentalidad positiva, por lo que aseguró que seguirán trabajando en la cancha de juego. Vamos a prácticamente a primero de Dios jugarnos todos allá en Coraz Tepic y vamos con la mentalidad, estamos mentalizados que tenemos que ir a ganar sí o sí. Hay que seguir trabajando por el mismo camino, yo creo que tenemos que ser cautelosos en ese sentido y como te digo, ir a ganar allá y sacar los tres puntos. Por último, envió un mensaje a la afición oaxaqueña para que lo siga apoyando en la recta final del torneo. Que confíen en nosotros que va a haber liguilla, que regresen acá al estadio, la verdad que se extraña mucho la gente, que nos apoyen. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, información de Lampacheco, MBM Deportes.